Estamos en el corazón de las 640 viviendas, en la obra del Centro de Desarrollo Infantil. Este espacio de cuidados de la primera infancia, que va a permitir que muchas familias puedan traer sus niños desde bebés hasta los 4 años, con distintas salas, los caminantes, los bebés, las salas de 3, la de 4, es decir, no solo, incluyendo el jardín formal, digamos, el maternal más el jardín formal. Y esta construcción, que es un prototipo nacional, en donde en la provincia vamos a construir 4, este en poquito tiempo nada más, comenzando con el del barrio escondido, uno avanzando en la ciudad de Río Grande, en la margen sur, y otro en Toluín, en el barrio 9 de Octubre, al lado del jardín formal, nos va a permitir que podamos ir creciendo en esta política de cuidado, en estos espacios de cuidado, para el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. Así que, sepan los vecinos que pasen por acá, van a ver que hay un montón de columnas que se ven desde la calle, en realidad estamos avanzando en lo que tiene que ver con las fundaciones, en la estructura, para poder llegar al nivel cero, que es el nivel de la calle, y que de esta manera podamos avanzar con este gran espacio de cuidados. ¿Esta obra tiene un presupuesto y un plazo fijado en qué tiempo y en qué dinero? Estamos hablando de más de 100 millones de pesos de presupuesto original, que son cerca de 400 metros cuadrados, y el plazo de obra general es de 8 meses para todos los centros de desarrollo infantil, ya han transcurrido 2, tiene que ver con lo del proyecto ejecutivo y el avance sobre las fundaciones, pero bueno, ahora ya agarra ritmo hacia arriba, para poder, entendemos, para mediados de año, llegar a la instancia final en la construcción. ¿Cuál es la situación de la obra del espacio polivalente? El espacio polivalente de Río Grande es un hermoso edificio que está en la etapa final, en este mes debemos llegar al final de obra, que está precisamente también en la zona sur de la ciudad, en la manzana de al lado del centro de desarrollo infantil, precisamente una zona que hemos planteado una concentración de infraestructura, el gimnasio que ya está en la instancia final para abrir sus puertas, el centro de desarrollo infantil, va a haber complejo educativo también en la zona, y va a permitir, este no es un espacio de un ministerio, es un espacio de trabajo compartido en las políticas públicas del Estado, y que ahí puedan venir los emprendedores, las campañas, los espacios formativos, un espacio común bien grande, un edificio luminoso, realmente un diseño precioso que permite, con mucha luz, con mucho ventanal, tener este espacio en contacto con el afuera, más una cocina que va a permitir la formación también, con muchos puestos de trabajo para también en esto crecer, en lo que tiene que ver con las capacitaciones, y de esta manera crecer en la presencia del Estado, con la infraestructura en la zona sur de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.